Una sentencia condenatoria emitirá el juzgado a primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar en contra del ex jefe de licitaciones del Grupo Nuble, Mauricio Antonio Galó Framing, de 43 años. Según la teoría de la Fiscalía, él, en conjunto con otra persona que era representante real de una empresa particular, habrían falsificado unos documentos para obtener el pago al anticipo, anticipo que igual fue devuelto integralmente y el cargo de abuso de confianza fue precluido en su totalidad a favor de él, pero el cargo de falsedad no fue debatido y fue aceptado por él. El monto de la sentencia se conocerá el próximo 12 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en audiencia que se desarrollará en el Palacio de Justicia de la capital del Cesar. A Mauricio Antonio Galó Framing, la Fiscalía 82 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los indicó el delito de falsedad de documento privado, acción delintiva a la que el ingeniero Sayano. La conducta está relacionada con la adulteración de unos documentos por parte de la Unión Temporal Sabaneta para ganarse el contrato de pavimentación en vías terciarias y secundarias de Chimichagua y San Martín Cesar. Él fue sancionado como ingeniero civil, disciplinariamente, y se encuentra estudiando contaduría para poder rehacer su vida. Todos tenemos derecho, después de equivocarnos, a rehacer nuestra vida. De acuerdo con las investigaciones con mañas, el consorcio se ganó la contratación por valor de 4.760 millones de pesos y recibió un anticipo de 1.250 millones de pesos, que luego debió regresar. Indicó la Fiscalía 82 de la Dirección Especializada contra la Corrupción que el representante de la Unión Temporal Sabaneta, Mauricio Antonio Galó Framing, falsificó la carta de información de la empresa, los formularios de los balances del consorcio y los formularios de autorización para participar. En contra de Mauricio Antonio Galó Framing han sido decretadas dos condenas que suman 18 años de prisión. El ingeniero civil ya purgó ocho años de estos y tiene libertad condicional. En la actualidad reside en la ciudad de Cartagena. RPT Noticias conoció que por allanarse a cargos no recibirá una pena superior a los 48 meses de prisión. Es a notar que a la audiencia de este jueves de verificación de allanamiento no asistieron los representantes de las víctimas, es decir, la gobernación del Cesar.